¿Quién me apaga tu mano? ¡Dice! ¡Fueba! ¡Jujuy! ¡Suena amigos! ¡Arigas! ¡Suena! ¡Borrachito! ¡Buena, suena! ¡Desvelo en vivo para todos los borrachitos de resistencia! ¡Chaco! ¡Suena y dice! ¡A mí me llaman! El borrachito porque vivo tomando A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado ¿Cómo para olvidar? ¡Tomo para olvidar! ¡Tomo para olvidar a esa mujer que me ha pagado más! Y como dice, como para olvidar, como para olvidar, como para olvidar a esa mujer que me ha pagado mal Seguimos, dice carnavalito, 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 carnavalito Y como dice, carnavalito, 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 carnavalito Estoy perdiendo la razón, ya no puedo vivir más sin su amor Ella me robó el corazón y me estoy muriendo de dolor Olvidarte, no quisiera, por favor no me dejes solo Olvidarte, no quisiera, no te vale entre mi vida Si el mundo es para los dos Ahí estamos, impresionante, qué placer tener todo un recital para nosotros prácticamente Y los seguidores de Music and Show están chochos porque están bailando en el living de la casa Qué fuerza que le dio, cerramos el programa bien arriba por supuesto Gracias